¡Uuuu! Mil besos al aire lanzaré Mil besos te quiero creer Mil flores por ti besos haré Mil noches sin una te daré Nati ya. Hola. Con la conejita Nati. ¿Qué pasó mi amor? No, le van a dar muy despacito. Vamos despacio, no te preocupes. Juli, vamos despacio porque están haciendo su niño por su... Y a la familia hermosa, gracias. Porque ya somos 2.800.000. Gracias. Les mando muchos besos, besos. Gracias. De seguidores. Los amo. Estoy muy feliz. A la familia, gracias. Hola. Aquí estoy con alguien muy enamorada. Algo bastante. Llena de corazones. Gracias. Gracias. Alguien está muy consentida. Y esa es la muchacha. Ya te vas a dormir. Con pijama, con pijama. Como eres bonita. Mamá. Duermas. No se puede con tanta desfajante. Es muchacha. Eres un baby. Te caché, mamá. Te caché, mamá. Que estabas muy rumis. Te caché. A ver zapatuchis. Ay, la barulis. No quieres tan bonita, bonita, bonita. Tan payasita. Mueve la parida. ¿Quién se va a verme con su chamarra, guapa? ¿Quién se va a verme con su chamarra? Vamos a tapar a la muchacha ya. Vamos a taparlo. ¿Quién está dormida ya? La muchacha está hecha taquito. Buenas noches, muchacha hermosa. Duerme. Duérmete, bonita. Mira, la muchacha no puede más. Está cerrando el ojito. Te voy a comprar una almohada muy tele, muchacha. Y en esta camita estás muy a gusto. Que consentirás a la muchacha. Mira nada más quién está aquí. ¿Qué es esa pose nueva, muchacha? ¿Qué es esa pose nueva? Estabas dormida con tus patitas. Ahora tiene los piecitos adentro, mamá. Oye, muchacha. Qué descaradencia de la muchacha. ¿Qué es eso, mumu? Oye, no, 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 no. No, no, no. Hay que ser a las patuburris para rumir. Hay que ser. ¡Ay! Qué belleza. Qué belleza de muchacha. Pero qué cosa más bonita, más bonita, más bonita. Y la muchacha descansando. Oye, muchacha. Te veo muy preocupada, eh. Muy preocupada. Y esta patita. Te regalaron un libro muy lindo a mis chicos, su madrina Nati. Me encantan estos regalos a la familia. Los libros. Es un gran, gran regalo. Les mando muchos besitos y lo vamos a leer. Ya les contaré. Cuéntame. En mi examen de mastografía. Muy importante a la familia cuidarnos. Miren qué belleza y qué sorpresa tan bonita me acaba de llegar. Miren a la familia bella. Qué hermosa bolsa de palo rosa. Guau. Me encantó. Me encantó el corazón, las alas. Amo, amo. Yo lo tengo. Qué hermosa bolsa. PregBoxa de palo rosa. Gracias. Feliz domingo, mira, familia bella. Nada más delicioso que estar aquí, en este paraíso. Sí. Seguimos recorriendo aquí con Caro, con Carito. ¿A dónde me vas a llevar ahora? Gracias. 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 Yo aquí te soy yo pero me soy yo tienen un buen amén a los aquellos que te personas son malos estamos average a los at revenir a la gente. Porque a ti estás malo y no estás malo». Esto tiene que estar documentado O sea, como la cama Está ya perfecta Por mi querido Jorjito La recama era mía Mira, salimos un rato al gym Y cuando volví ya estaba todo impecable En querer se quedó el letrero no molestar Y miren quién arregló Este cuarto bello Ay, tan divino Ay, mi Jorjito Hermoso, ahora familia No lo puedo creer Aquí está preparado para qué Y lo estás preparando para qué Para un shooting sorpresa que vamos a tener Estamos preparando nuestro set Toda la área familia Oye, le tenemos sorpresitas Porque además me grabó en el gym Muy Terminando Un gran ejercicio Cardio Un juguito verde Super deli Después de entrenar Un jugo frío Y ustedes ¿Cuál creen que es el mío? A la familia ¿Cuál será el mío? ¿Cuál es el de Jorge? Por supuesto Este será el de New York Ajá ¿Qué tal este chocolatito caliente? Para la energía de hoy Jorjito con crema chantilly Delicioso Contra mi jugo verde Yo ando muy orgánica Es que Jorjito se siente un poquito mal Sí Tan mal se siente Que miren Lo que se va a comer Sí, me siento un poco mal Un poquitito mal Y aquí está Lo verde La quinoa Y el salmoncito Aunque Benito me va a regañar Ay, pero no había otra cosa de pescar Mira la familia bella Estoy con gente que quiero mucho, mucho Mi familia Y miren todas las sorpresas que me trajeron Ya listos para arreglarme Mira la familia Y miren todas las cositas que les trajeron a mis chicos Unos detallazos Qué bárbaros Y los tuyos Enseña los tuyos Yanira Miren qué bonito Este fue de mí para ella Ese de Yanira Mira qué lindo Mira la familia ¿Qué tal? ¿Te gustó? Me fascinó Gracias Está divino Y Vic me trajo esta maravilla Para colgar mi teléfono Ay, mira familia ¿Ya listos para Disney o qué? Ready, ready, ready ¿Qué tal? ¿Te encantó el...? Ay, mira qué bonita Ya está lista para ir a Disney Y yo para ir a trabajar ¿Qué tal, eh? Qué lindos Mira lo que me dieron a mí, Yanira Qué bonito que me lo mandaron De palo rosa ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Qué tal? ¿Qué tal?